La misma confiurada, la misma confiurada, la misma confiurada, así, con la cara, así. ¿Qué? 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 Vale. Vamos a hacer 3 rayas con el equipo. Es como el 3 rayas de toda la vida pero con los diferentes objetos los tenemos colocados en los lados. Gane al equipo que hace posiblemente un 3 rayas en el rectal o en diagonal. Os voy a contar, elegir en luz los números 1 y 2 se van a callar, los números que hay igual para pegar y los números 5 y 6 no se llaman. ¿Se entendéis, no? Sí, sí. Yo sí. Sí, 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 sí. Aquí 5, aquí 4 sois del equipo de la Cuerna Amarilla y 4 sois del equipo de la Cuerna Amigua. Y allí 4 sois de los petos amarillos y 4 de los petos rojos. Entonces, vais a ir pasando por cada aposta. En la primera aposta, la carrera es, coges el cono y la carrera normal. Es por relevo, es decir, hasta que no llegue vuestro compañero, no puede salir al siguiente. Aquí, lo mismo, pero saltando la comba. Tenéis que depositar la cuerda y saltarla a la comba. Y la otra vez, si tenéis, volvéis y le pasáis al relevo. Sí, con eso. Y aquí tenéis que poneros los petos y cuando queráis depositar el peto en una de las casillas, os lo quitáis. Volvéis y le pasáis al relevo a vuestro compañero. ¿Entendido? Obviamente, una vez que ya coloquéis las tres fichas, si no habéis conseguido el peta ya, salen siguiente y cambian de posición vuestra ficha. Vale. ¿La bien entendido a todos? Y encontráis en el salvo de un, ¿no? Vale. ¿Estáis todos preparados? ¡Vamos! ¿Preparados todos? Porque cuando se ve en el final de los amigos, ¿vale? ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Atención! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Yacerno! ¡Buenero! ¡Listo! ¡Buenero! ¡Buenero! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Ahora dejamos de mover el héroe. Colocamos todos y vamos a ver que en el pie vamos a ver los flotamos. ¡Bien! 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 ¡Listos! ¡No dolenos los pesos! ¡Verdad! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Listos! ¡Más paja algo! ¿Quien ha ganado aquí? ¡Listos! ¡Más paja algo! ¡Más paja algo! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!